La Asociación de Productores Orgánicos de la Región Brunca solicitará al Consejo Municipal de Pérez Celedón una declaratoria para resaltar el trabajo que hacen. La intención es conseguir una declaratoria de interés cantonal para todo lo que es la agricultura orgánica. La razón porque en el cantón hay un sinnúmero de agrupaciones que trabajan en ello y que también cuentan con la certificación correspondiente. Eso es una iniciativa que estamos llevando ante el Consejo. ¿Por qué? Bueno, porque es muy importante. En el país habemos muchas asociaciones de productores orgánicos. Entre ellas destaca como primer lugar Talamanca, pero donde realmente hay más productores orgánicos certificados es en la Región Brunca, específicamente en el cantón de Pérez Celedón. Entonces, tenemos Asociación de Productores Orgánicos de Rivas, APROORRE, tenemos Asociación de Productores Orgánicos de la Región Brunca, APROORRE, tenemos COPEASA y también los productores de hortalizas. De ahí que consideran de mucha importancia este tema, por lo que esperan en unos días solicitar audiencia para plantear la inquietud. Entonces es de mucha importancia de que siendo nosotros el segundo cantón en el país con certificado orgánico, ya sea para nacional o para nacional, que declare la parte municipal como de interés cantonal, la agricultura orgánica, estamos mirando hacia el futuro, porque vamos a tener la oportunidad de que nuestra gente pueda comer más sano y limpio, de una manera orgánica, sin tanto consumo de agroquímicos. De esta manera consideran que sería un mayor apoyo para incentivar a la población a que consuma productos orgánicos. Y asimismo podría ayudarnos también para los próximos futuros, o sea que podríamos tener una parte más importante para que nuestros turistas o los turistas internacionales que vengan puedan tener un plus más hacia la agricultura orgánica y puedan tener un cantón libre completamente de agroquímicos. La asociación espera contar con el apoyo del Consejo Municipal.